Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Despiden a gran parte del elenco en Venga la Alegría. Gran parte del elenco del programa de televisión Venga la Alegría es despedido, así lo informó en redes sociales un integrante de la citada producción de Televisión Asterca. Son seis en total los integrantes de Venga la Alegría, quienes ya no formarán parte de ella, y saldrán en los próximos días por órdenes de ejecutivos de Televisión Asterca. Uno de sus compañeros de la emisión los despidió con unas emotivas palabras en sus redes sociales. Se trata del equipo de bailarines conformados por Jenny, Mariana, Marisol, Jazz, Luis y Chucho serían los siguientes en abandonar el programa televisivo. Chucho, Jenny, Marianita, Marisol, Jazz y Luis. Agradezco la enorme oportunidad de haberlos visto hacer su arte todas las mañanas, me encantaba decirles lo mucho que admiro su profesión. Escribió Ricardo Cazares a través de sus redes sociales. Hasta el momento ninguno de los integrantes del ballet de Venga la Alegría ha hecho alguna declaración, se espera que lo hagan en las próximas horas. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!